¡Suscríbete al canal! Con fama de que los dueños, junto con otros compañeros, realizaban ritos satálicos en dicho lugar. Es por eso que se le conoce como el Castillo del Diablo. ¿Qué es lo que comenta la gente acerca de esta edificación? ¡Acompáñenme! Por la calle de Matoguerra, entre Fernando Montes de Oca, es donde se encuentra este sitio abandonado por décadas en esta ciudad. Son muchas cosas las que se cuentan acerca de este sitio, donde supuestamente inició todo esto como cosa de ritual satánico. Y pues las versiones son muchísimas. ¿Cuál es la que has escuchado tú? Compártela, por favor, en los comentarios. Bueno, vamos a entrar a lo que es este sitio tan tenebroso. Esperemos que no nos pase nada. Se ve medio raro. Y esto es, pues bueno, una propiedad. Vamos a acercarnos un poco para mostrarles de cerca todo esto. Veamos qué es lo que se puede ver. Unas escaleras. Aquí el interior. Vean nada más. La leyenda de la actividad satánica marcó para siempre el inmueble, que todavía conserva estragos del paso de los años, con una alta estructura de ladrillo edificada como la torre de un pequeño castillo, rodeado de lo que sería un jardín en un terreno bardeado. La estructura del inmueble anuncia que ahí no siempre fue un lugar abandonado y rayado. Las rígidas paredes de piedra y ladrillo revelan que en un plan, al parecer, era ser habitado, ya que con el terreno excedente se podía construir aún más. En el año 2015 sufrió la maleza del lugar un incendio leve, pero sin perder la estructura que ahí sigue debida. Esta es la cima, FLEAS. Encuentro aquí en la cima de lo que es este castillo, que pues mucha gente de aquí de la ciudad conoce y por supuesto ha escuchado hablar de todas estas leyendas. Los mitos e historias urbanas, sin nada de comprobación, cuentan que por un hombre camillero, trabajador de links, de nombre Miguel Varela, fueron mandadas a construir las edificaciones del Castillo del Diablo y las criptas al oriente de la ciudad, cerca de las granjas micas. En el año 2015 sufrió la maleza del lugar un incendio leve, pero sin perder la estructura que aún sigue en pie. Pues eso es parte de lo que nosotros estamos viendo en este momento al interior de este castillo. Nos vinimos de día porque de noche, pues obviamente, aparte de que se ve medio tétrico y peligroso, pues sí decidimos tomar precauciones. Vamos a ir descendiendo a la parte baja de todo esto. Estoy por una de las torres, la cual, pues bueno, nos acerca a conocer más de esto. Y bueno, desde aquí, desde el Castillo de la Faustino Félix, en Ciudad Obregón, Sonora, yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, porque te seguiremos presentando mayores investigaciones de este tipo. En años anteriores, según vecinos de la Faustino Félix, se pusieron cartelones de propiedad en venta con un valor de dos millones de pesos, pero con las historias que arrastra el lugar, ningún interesado hubo al respecto. Pues estas son parte de algunas de las cosas que se cuentan dentro de todo este mito. ¿Será realidad? ¿Qué tendrá de cierto? ¿En qué variará todas estas versiones que la gente cuenta? Pues bueno, quizás nunca lo sabremos, pero sin embargo, no podemos negar que sí llama mucho la atención. Oigan, pues ahí está un poco de lo que les estuve presentando en este recorrido que decidimos venir así, hasta este sitio, miren, ahí están mis espaldas, este famoso castillo, acá en la Faustino Félix, de Ciudad Obregón, Sonora, pendientes a muchos más reportajes como este. Para llegarle, Charly Zazueta, con información de Vanguardia.